Hola, buenos días, Alejandro. Un gusto compartir contigo estos minutos, esta charla, en mi caso en diferido, porque coincide con mis clases, pero con el mayor placer ya hemos hecho la coordinación necesaria para ver este importante tema sobre, en este caso, la bioseguridad en el Perú, la preocupación que tenemos todos sobre la bioseguridad. Voy a compartir una presentación y comenzaremos a conversar sobre el tema, ¿no? Bioseguridad, importancia, perspectivas, y esto lleva el encabezado al diseño de la diversidad biológica porque el tema en el Perú comienza en 2000, bueno, que es antiguo como casi todo, viene desde finales de los 90 y tal vez un poco más, pero el tema específicamente, la moratoria, por ejemplo, esta viene de hace 10 años atrás, se va a cumplir casi 10 años, así que un poco vamos a conversar sobre sobre este, pero lo que, cómo surgió y cómo se, cómo ha evolucionado, ¿no? Algunas palabras claves, es importante tener claras palabras claves, ¿no? Biodiversidad para todos es más o menos evidente, ¿no? La riqueza biológica, la riqueza de especies, la riqueza de paisajes, la riqueza de ecosistemas y también la riqueza de genes, la diversidad genética propiamente hecha, es importante. La biotecnología, que es un conjunto de herramientas, de tecnologías que el hombre ha utilizado desde hace mucho, ¿no? A algunos les suena cosa muy reciente, pero en realidad nos acompaña hace mucho tiempo. Y la bioseguridad, que veremos con detalle, este, que es un poco las normas que tenemos para cuidarnos de que los excesos de la biotecnología no, no terminen afectándonos, ¿no? Este, que es importante, ¿no? Entonces, hablemos la biotecnología, que es el tema central, digamos, ¿no? El tema de la biotecnología y hay que hablar de las biotecnologías porque no es una sola. A veces se piensa que es las técnicas sofisticadas, laboratorios y demás. En realidad, la biotecnología es el uso de los seres vivos o sus partes para obtener bienes y servicios. Y eso el hombre, el ser humano lo ha hecho desde el principio de los tiempos, ¿no? Un hombre que era un nómade comenzó a mirar qué plantas para comer o para curarse. En fin, ya comenzó a avanzar en su, a convertirse, en establecerse, en una, digamos, en formar grupos sedentarios, en establecerse lugares, en producir un poco más. Y esa diversidad biológica la tenían que procesar y la usaban para más cosas, ¿no? Y cosas que llegaban no solamente a cubrir sus necesidades básicas, sino ya a lo profundo de lo cultural, ¿no? Que es, por ejemplo, el culto a los muertos, el respeto a la muerte, ¿no? El paso que usaban plantas para embalsamar y tal, ¿no? Es una biotecnología tradicional que ha logrado muchas cosas y que ha avanzado y coexiste hasta ahora. En el siglo XIX, más o menos, con el método científico y el avance, pues, de la academia, las universidades, que aunque son un poco más antiguas, pero el formato que conocemos ahora viene del siglo XIX, siglo XX, sobre todo, ¿no? Es la biotecnología convencional, ¿no? La del método científico. Y luego está la biotecnología moderna, que es la de los transgénicos específicamente, y hay que hacerle la palabra a veces engaña, ¿no? En la moderna se restringe al tema de transgénicos porque así lo dice la normativa, que es importante, ¿no? En realidad, ciencia hay en las tres, en la tradicional, en la convencional, la del método científico, la que nos orgullecemos los académicos, y también en la moderna, pues, que es la, ya inclusive la de la agricultura empresarial. Y hay ciencia y conocimiento en ambas. Tal vez la ciencia, como se ve aquí, refleja un mundo multicolor, multidimensional, el conocimiento tradicional, donde no solo contaban los hechos empíricos, sino también las sensaciones y las interpretaciones de aquello que no podíamos explicar, las fases de la luna y su influencia sobre el crecimiento de las plantas y tal. Había muchas cosas que el ser humano tomaba en cuenta para, este, digamos, interpretar cómo se usan los elementos de la biodiversidad, ¿no? Luego viene ya un poco más parca la biotecnología convencional, que ya es más racional, el número de variables va disminuyendo, cada vez se controlan más cosas, cada vez nos metemos más al laboratorio y cada vez disminuimos la dimensión de las cosas y analizamos más. Y en el extremo de, digamos, de la objetividad aparente está la biotecnología moderna, donde cogemos un gen de una especie y se lo podemos poner en otra, porque eso técnicamente, tecnológicamente, es posible. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no necesariamente que se deben hacer. Siempre hay que diferenciar el poder hacer algo del deber de hacer algo o no hacer. Entonces, la biotecnología tradicional tiene muchos aportes. El ser humano ha vivido, vivimos, tenemos como especie humana, no sé, puede ser medio millón de años, 60 mil años, depende del hito que escojamos, y desde el principio de los tiempos hemos usado biotecnología tradicional y hemos obtenido grandes cosas que hasta ahora son útiles y se consumen, ¿no? El tokosh, por ejemplo, es un producto biotecnológico. La penicilina natural, ¿no? El antibiótico natural a partir de la papa, descompuesta en los arroyos, en los buquiales, en las alturas andinas, la chicha morada, a partir de la chicha de jora, que ya se tomaba en época de los incas y que no se ha continuado hasta ahora, es una bebida tradicional, en fin. Todo eso es biotecnología tradicional, ¿no? No había ciencia, hasta ese momento no había la ciencia que conocemos ahora, ¿no? Había, por ejemplo, la biotecnología tradicional ha generado, pues, centros de origen, ¿no? Buena parte de la alimentación mundial se sustenta ahora, básicamente, en las variedades que se han generado sin la ciencia formal, sin la intervención de la ciencia formal, una estrategia de generación de conocimientos que dio lugar a los centros de origen, la diversificación de las plantas, que se identifica Babilo a finales del siglo XIX, siglo XX, principios, y que se hacen grandes, que son invenciones fantásticas, hechas con conocimiento que no es necesariamente científico. El ser humano ha convivido y ha sobrevivido y ha vivido bien, inclusive, ¿no? Este, sobre la base de los productos de una biotecnología tradicional perfectamente potente. Pero bueno, después viene, la ciencia avanza, obviamente, el conocimiento, y hay que usarlo. Y viene el método científico, viene una manera de comprobar las cosas, y está la biotecnología convencional, que es, digamos, aquella que incluye el método científico, pero por normativa no incluye al método, al austrangénico, ¿no? La biotecnología convencional tiene que ver con ya propagación, ya no como lo hacían nuestros ancestros, de propagar una planta a partir de semillas o desquejes, sino ya en un laboratorio, en un tubo de ensayo, ¿no? O propagar embriones de especies animales. En fin, tiene muchas aplicaciones en la bio... Inclusive hay todo un tema de clasificación de colores de la biotecnología, biotecnología azul que tiene que ver con el mar, verde con la biodiversidad, en fin, blanca con el ambiente, etc. Entonces, en la reproductiva, aquí no le es familiar el tema de reproducción. Y todo eso es biotecnología, ahora ya convencional, en la que se ha desarrollado muchas tecnologías útiles a lo largo. Y después viene esta biotecnología moderna, que es la que genera estos bienes tecnológicos, que son las semillas transgénicas, ¿no? Y que, bueno, que las hacen en principio, digamos, todo evoluciona. Las primeras, que son las que en realidad constituyen la mayor parte de los barca de transgénicos en el mundo ahora, han sido generadas hace 10 o 15 años y van saliendo con metodologías probablemente que van evolucionando. Pero, por ahora, la que se ocupa, de la que conocemos, ¿no? Son las primeras, básicamente son estas, en las que se introducen genes de una especie, por ejemplo, de una bacteria, ¿no? De agrobacterium, que es una bacteria que normalmente tiene un efecto contra un gusano, ¿no? La bacteria mata a un gusano. Lo que se ha tomado es un gen de la bacteria, ¿no? Se ha cortado el gen de la bacteria y se lo ha introducido a la planta. Y lo que tienes es una, por metodologías que son básicamente bioquímicas, ingeniería es una palabra, es una manera de nominarlo, pero esto es básicamente bioquímica. Y las plantas que se tienen ya tienen el gen y generan aquel producto que la bacteria daña o se defiende del gusano, del cogollero, en este caso. Entonces, esto es una tecnología en la que el gen controla a dónde, cuántas copias se instalan en el gen, en este caso del maíz, por ejemplo, de la soya, lo que sea. Cuántas copias se instalan, dónde se instalan, etc. Lo controla básicamente la bacteria. Tiene un nivel de azar grande. Igual pasa con la violística. La violística es como una pistola de genes, ¿no? En que uno construye unas esferas pequeñas de metal, tuxteno, oro, en el que el ADN se adhiere por un tema de carga eléctrica. Y luego una de esas esferitas las usa como si fueran balas y amontona, las amontona y las dispara sobre un tejido vegetal. Con la idea de que este tejido absorba o se inserte el gen, este ADN que está en las balitas, salga de las balitas y termine en las plánculas. Y estas después se multiplican. En fin, también es un proceso azaroso. Nadie controla dónde está, dónde caen, cuántos genes se insertan, en qué momento se van a expresar y todo eso. Entonces, los procedimientos de biotecnología moderna hasta esta etapa son bastante azarosos. Esto ha avanzado, ¿no? Hay que ver también cómo, qué avances hay. Pero en general, los que han dado lugar a los productos que están en el mercado, tienen este componente de incertidumbre que hacen indispensable. Acá está en un gráfico, este es oficial, por ejemplo, es del Ministerio del Ambiente. Este, ¿qué hacen? Esa es la proteína de la bacteria, ¿no? Que está sacada, insertada en el maíz y el maíz se convierte en resistente al gusano del cobollero, ¿no? En fin, ¿qué previsiones genera esto? Varias, porque un organismo modificado como este tiene, uno puede, así como le inserta un gen para una resistencia o para hacerse que la planta se haga tóxica al gusano, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este experimento es insertar un gen en una planta para convertirla en, para que sea bioluminiscente, ¿no? O sea, es casi, básicamente es un experimento que se hace para decir que es capaz de hacerlo, no para que sirva de algo en particular, ¿no? Que es algo que se ha hecho con los peces. Bueno, las plantas no, pero hay peces que tienen este gen insertado también de bioluminiscencia, en fin. Hay cosas que la biotecnología hace no con mucha responsabilidad, ¿no? Tiene que tener. Lo cierto es que el nivel de azar que tiene la tecnología genera lo que se llaman los efectos intencionados, que es el cambio que uno quisiera, la resistencia, ¿no? Este, el cambio que uno quiere generar, pero también genera cambios no intencionados. Es más o menos, ahora que está de moda el tema de la pandemia, es más o menos como la parte de seguridad, la parte de eficacia tiene que ver con cuán eficaz es, por ejemplo, para hacer a la planta resistente al gusano. Pero la parte, el componente de seguridad, en el caso de los transgénicos, es que los cambios que han generado esos disparos azarosos que se han hecho, hay que cuidar que no hayan generado cambios que puedan producir alteraciones en el alimento, que puedan hacer que una maleza sea más resistente de lo que es normalmente, o que un alimento no pierda su poder nutricional o no genere un antinutriente, ¿no? Entonces, toda esa etapa que tiene de asegurarse de que el procedimiento de transformación genética ha sido no solo eficaz, sino seguro, es el tema de la bioseguridad, ¿no? Y hay que estar seguro de que no produce, o sea, los cambios intencionados son los principales y los no intencionados son secundarios, pero muy importantes, ¿no? Porque uno no espera generar, pero los puede generar. Por eso toma tiempo, toma años de descartar, ¿no? Esos cambios pueden desencadenar reacciones alérgicas, de hecho, han habido algunos casos, componentes alterados, nuevos alimentos, o puede disminuir la capacidad nutritiva del alimento. Todo eso hay que descartar, todo ese procedimiento hay que descartar, de eso se trata. Entonces, eso es la bioseguridad, ¿no? Es, en general, toda medida técnica, legal, administrativa, tendiente a proteger la vida y la calidad de vida, ¿no? En el planeta. En el caso aplicado a la biotecnología moderna, es decir, a la regulación, al control de los OEMs, ¿no? Es justamente asegurarse de que los OEMs que se van produciendo, que se han ido produciendo, tengan esa componente de seguridad importante. Todos los países del mundo regulan los OEMs. Unos más, otros menos, pero todos. Nadie los... No están desregulados en ningún momento. O sea, todos pasan por un control. Y eso es justamente por... Es razonable que así sea, porque los OEMs tienen ese componente de incertidumbre que todavía no disminuye lo suficiente y que nos hace... Que si no es indispensable, mejor no nos arrigemos. Esa es la idea. Entonces, el marco regulatorio en el Perú tiene más o menos un buen tiempo. Desde el 99... Bueno, la necesidad de una regulación de los OEMs sale del convenio sobre la diversidad biológica en el 2002 o 1992, perdón, ¿no? Pero el protocolo de Cartagena surge años más tarde, pasado el 2000, y la ley peruana, inclusive tenemos una ley nacional que es de 1999. Lo interesante en el caso del Perú es que el tema tuvo un nivel de debate, que ha vuelto a levantar ahora, pero hace 10 años, un poco más atrás. 10 años, 11 años. Tuvo un nivel de debate. Y se incluyó de manera interesante en la política nacional del ambiente y hubo un buen nivel de diálogo y de acuerdo entre los actores, ¿no es cierto? Se concluyó que esta política nacional de bioseguridad, que es parte de la política nacional del ambiente, se aplique con principios de precaución, de transparencia, ¿no? El principio precautorio, que les va a sonar seguramente más de una vez, o ya les ha sonado en las charlas. Transparencia, ¿no? Separación de funciones. Esto es bien importante porque es parte de las dificultades que tenemos, ¿no? La idea es que las instituciones hagan lo que les corresponde de manera natural, ¿no? El que investiga, que se dedica a investigar y el que regula, se dedica a regular y es que cada uno tiene una función distinta. El asunto es que no haya mezcla de funciones. Que haya información adecuada, científica y un debido proceso. Entonces, dentro de la política nacional del ambiente se incluyeron varios principios, ¿no? Establecer, por ejemplo, mecanismos bajo parámetros científicos. La ciencia formal hay que considerar. Obviamente hay un respeto a esta coexistencia que tenemos con todo el conocimiento tradicional, y toda la cosmovisión de los pueblos ancestrales que en el Perú son importantes, son parte importante de la sociedad. Importante pero frágil, infortunadamente, pero importante. Pero hay que regular las cosas con las herramientas que la ciencia moderna nos da, y eso está claro. Pero también hay que ir un poco más allá de la ciencia. La ciencia nos da las herramientas, pero la aplicación tiene que tener un sentido también ambiental y también social, inclusive político. Por eso decíamos que las aplicaciones de la biotecnología moderna tienen que ser pertinentes y oportunas, ¿no? O sea, una apertura en su momento se discutía, como se está discutiendo en ese momento, abrir a los transgénicos sí o a los transgénicos no. No se trata de eso. Se trata de ver cuáles podrían en algún caso, porque de hecho están en varios sectores de la economía, están en los alimentos, ¿no? Están en los medicamentos, por ejemplo. Hay varios medicamentos que tienen manufactura o procedimientos de elaboración que son transgénicos y son perfectamente utilizados, ¿no? Tienen niveles de seguridad razonables y probablemente los alimentos. Tenemos ciertas dudas. Hay mucha gente que tiene reservas. Lo que no queremos es, digamos, de los que queremos tener más previsión al respecto a lo que pasa en el ambiente, porque en el ambiente un alimento que no es bueno lo retiras, pues antes de que, mejor sí, es antes de que cause daño, si causara. Pero cuando uno suelta un transgénico, pues ya es bien difícil rescatarlo, ya retraerlo, sacarlo del ambiente, ya es complicado. Entonces, por eso pertinencia y oportunidad. O sea, hay que ver, pues, si es oportuno, ¿no? Entonces, pedíamos ese tipo de razonamiento. Que no se perjudiquen procesos productivos que ya son competitivos y sostenibles. El Perú tiene rubros importantes de agroexportación y tiene producción orgánica. Nuestros agricultores son pequeños agricultores. O sea, hay procesos productivos que ya están en marcha, que son competitivos, son sostenibles. El sistema de producción en base a transgénicos son sistemas muy invasivos, muy duros, muy invasivos. Digamos, exigen grandes áreas, etc. Eso tiene un costo, digamos, para el entorno. No hay necesidad de perjudicar algo que ya está yendo bien. La agricultura del Perú crece al 15% anual. En fin, lo vamos a conversar más a él. Y las herramientas que se le brinden, los bienes y servicios que se brinden al agricultor deben ser apropiados y apropiados. Apropiados para resolver sus problemas, porque si uno abre una oferta y te dicen este es para el cobollero, tal del cobollero. Hay algunos, hay muchos transgénicos que claramente no son eficaces para lo que dicen, ni en el lugar. De repente lo son en un sitio y en otro no sirven, porque las cepas del patógeno que uno intenta, este, contra el que tiene que luchar en el lugar, pues tienen una especificidad local, ¿no? Entonces, de repente es bueno en el cobollero de tal país, pero acá ya traes esas semillas y ya no sirve. Entonces, ojo, que las tecnologías que se brinden, sobre todo que se van a liberar al ambiente, que se van a liberar estos bienes tecnológicos, como las semillas, tienen que ser apropiados y apropiables, ¿no? El tema de transgénicos, hay todo un tema de propiedad intelectual, en el que no nos vamos a meter, pero no son exactamente apropiables por los agricultores, por lo menos no de manera segura, ¿no? Ya sabemos los problemas que hay de propiedad intelectual al respecto. Bueno, la idea es que los criterios, además de científicos, tienen que ser ambientales, socioeconómicos y políticos. Es una ingenuidad pensar en que el criterio solo tiene que ser científico, ¿no? Lo dicen muchos, pero es una ingenuidad, ¿no? La ciencia por sí sola no resuelve los problemas. Lo que resuelve son las decisiones de las personas y la política, las políticas que se implementan y la opinión de la gente, el involucramiento de las personas en el campo. Bueno, tenemos el tema en la ley general del ambiente. No sé, a pesar de que, bueno, después hubo moratoria y la tenemos ahora. Hay un bloque grande de biotecnologías que están perfectamente disponibles, que nadie puede, que no tienen ninguna objeción. El único es el tema de los OVM, que es un pequeño segmento de la biotecnología. Entonces, dicho sea de paso, aunque no es exactamente lo que vamos a conversar aquí, pero el tema de los alimentos también es un tema grande, ¿no? El tema de la regulación de los OVM en los alimentos se ha ido debilitando, obviamente, tiene una resistencia muy grande. Existe la regulación, ¿no? Existe, inclusive, a nivel del Códice. Son normas que no usan, o que por lo menos en el Perú no se usan. Están y son válidas, pero no se utilizan. Bueno, el tema del protocolo de Cartagena, teníamos una... Somos parte del protocolo de Cartagena, se aprueba en el 2004, nosotros somos parte y el protocolo de Cartagena es para el movimiento transfronterizo, ¿no? Esto es para eventos entre países, ¿no? Y para uso de OVM en espacios confinados, en la alimentación, cosa que no estamos aplicando, ¿no? La alimentación humana es un aspecto que todavía no terminamos de implementar correctamente. O para procesamiento y para liberación al ambiente, que es el justo el tema que está relacionado. Ahora, el Perú tiene una norma que es anterior, inclusive, al protocolo de Cartagena, de 1999, en la que figuran varias actividades, el transporte, la investigación, muchas actividades con OVM están previstas, pero la ley siempre... A pesar de que hay una ley de prevención de riesgos derivados del uso de la biotecnología, así es como se llama, lo pueden ver acá, si se ve, ojalá. Pero en el desarrollo de la norma, a pesar de que se hacen mención de las 11 actividades, en el desarrollo de la norma solo se desarrolla la introducción, que es, en otras palabras, la importación de OVMs. Eso dice realmente de la verdadera intención que tenía esta norma, y que es la vigente hasta ahora, que es la que no terminamos de resolver y que tiene una serie de problemas, que es una ley inaplicada e inaplicable porque no tiene, por ejemplo, las sanciones, ¿no? No tiene previsto una ley que no tenga infracciones y sanciones, no hay capacidad de hacerla respetar, digamos. Si alguien la infringe y la ley no dice nada de cómo se va a hacer respetar, pues ya está, no pasa nada. Entonces, esta es una ley de ese tipo. Es una ley que no... ha sido inaplicada, lo único que ha pasado. La única parte realmente que se ha implementado de la norma es la definición de los sectores competentes, ¿no? De las instituciones, donde el Ministerio del Ambiente termina siendo una instancia de coordinación intersectorial y un punto focal. Y las decisiones sobre los OVMs están en los sectores, pesquería, agricultura. Bueno, estas son las normas que hay sobre el Codex Alimentarius en Alimentación. En fin, tenemos esa ley que hasta ahora define a esas autoridades, con cierto, con el sesgo este, por ejemplo, que en el caso del INEA es una institución que es a la vez desarrollador o promotor de investigación e innovación agraria y, por lo tanto, si el Perú intenta ser un transgénico, que ya lo ha intentado, por ejemplo, en el caso de Papaya, le toca hacerlo al INEA. El problema es que el INEA también es, en este caso, quien autoriza. Entonces, esa contradicción hay que terminar de resolverla. Porque si no, siempre va a ser... Se le reclama, ¿no?, ser juez y parte. Es algo que hay que resolver, es un problema importante que debería pasar, ¿no? En fin. Luego, después de la creación del Ministerio del Ambiente, en el 2008, después pasaron un par de años y hubo una discusión muy fuerte en el Perú, bueno, hubo un reglamento del INEA que se aprobó, bueno, que generó una reacción muy grande. Al final terminamos con la aprobación de una ley de moratoria y terminamos siendo uno de los pocos países megadiversos, inclusive, que tiene este nivel de protección que esperamos se mantenga, pues, razonable, ¿no?, que así sea, ¿no? Entonces, la ley prohíbe la liberación al ambiente con fines de crianza o de cultivo, pero no la alimentación, ni la investigación, ni el uso farmacéutico-biotico. O sea, alimentos, claramente, que son transgénicos o que tienen componentes transgénicos. La investigación se puede hacer, de hecho, las instituciones nacionales pagan o financian investigación con transgénicos. ¿Para qué es necesaria la moratoria? Bueno, en su momento se hacía necesaria porque necesitábamos tener un diagnóstico, ¿no?, de pertinencia, necesidades y pertinencia de uso de los OVN, no estaba claro. Ahora está más claro que no, que sí, que no hay necesidad de usarlos, la agricultura va bien. Actualizar el marco regulatorio. Ya dijimos que la norma no tiene, pues, hay infracciones y sanciones, es como si no existiera. Elaborar líneas de base, compatibilizar con la visión de desarrollo nacional. Cuestión más política. El marco incluye, ¿no?, incluye también normas locales como las zonas libres transgénicos que determinan las regiones y algunos aspectos que tienen que ver con temas socioeconómicos, por ejemplo, que todavía no han sido contemplados. Sí, lo de infracciones y sanciones que está pendiente. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es lo que no se ha avanzado en su momento y que hasta ahora se ha avanzado un poco, pero no necesariamente en todo? Mapas de zonas de alta diversidad biológica, agrícola o agrobiodiversidad, en parte se ha avanzado. Hay avances importantes por cultivos, tal vez, ¿no?, con una visión. Hay algunos ajustes siempre son necesarios. Hay algunas especies, ¿no?, en las que papa, maíz, hay una serie de especies que ahí lo vamos a ver. Pero hay cosas como, por ejemplo, mapas de distribución de malezas, supuestas malezas asociadas a los cultivos. Sabemos que la presencia de transgénicos resistentes a herbicida generan malezas o supermalezas resistentes a la herbicida. Pues acá no las tenemos mapeadas, en el Perú no las están mapeadas. La microfauna, después que el exceso de la herbicida, ¿a qué tipo de microfauna, microflora afecta? Eso también nos falta. Hacer la lista de los insectos blanco y no blanco, cultivos orgánicos certificados, ¿no? Ver nuestra, compatibilizar con nuestra agroexportación, que son frutas, verduras, cosas que nadie come en forma transgénica. Los transgénicos son granos, básicamente, para alimentación animal o uso industrial. Y, bueno, una mejor zonificación, que es algo que se viene trabajando. Hay una, hay un, en este periodo de la moratoria del 2011, hay una distribución de las funciones, una institucionalidad, a la cabeza está el Ministerio del Ambiente, hay una vigilancia que tiene que ver con, también con la, con el CENASA, con el apoyo del CENASA, con la OEFA, el Organismo de Evaluación y Gestalización Ambiental. El CONCITEC tiene un componente importante que tiene que ver con la implementación, un proyecto que debería estar implementando las capacidades nacionales para, especialmente para regulación y para diagnóstico del estado de la diversidad biológica, habría que ver cuál es el avance que ha realizado. Los laboratorios acreditados tenemos solo uno en el país, hay un solo laboratorio que acredita tener una oferta de ese tipo, que uno solo a las costas normalmente no es tan bueno, siempre tiene que haber cierta competencia y una garantía de tener una contramuestra y tal. Entonces, el Perú tomó la decisión de, digamos, establecer esa moratoria, ha sido casi avanzado, ¿no?, este, y, bueno, siendo el país que somos, mega diverso, con agroecosigunidades agrarias pequeñas, ¿no?, este, agricultura familiar, 90% de los agricultores hace agricultura familiar, ahora tenemos una agricultura biotecnológica, digamos, empresarial, ¿no?, este, importante también, que crece de manera importante, los productos de exportación, y se comenzó a hacer los mapas, ¿no?, este, se ha avanzado de manera, en varios de ellos hay, bueno, siempre hay cosas, habría cosas que comentar en cada uno, pero, digamos, el avance es parcial todavía, y solamente en cultivo, por ejemplo, no en los otros aspectos de la diversidad importante para fines de bioseguridad, ¿no?, esto parece, bueno, esto es un trabajo que ha avanzado. Con el Ministerio del Ambiente, con el apoyo de ciertos financiamientos y tal, ¿no? Entonces, se ha hecho esa, esta línea de base con fines de bioseguridad, es distinto de hacer un, unos balances de reservas genéticas, como los hace una, el Instituto de Innovación Agraria, por ejemplo, que tiene sus bancos de germopla, eso ayuda también, pero este, este tendría que tener un enfoque diferente, y es que habría que verificar que así sea, ¿no? Aún así, han pasado 10 años, se han implementado muchas cosas, y, por ejemplo, este, uno de los casos, yo diría bastante preocupantes, ¿no?, porque ahora que estamos en el, en la disyuntiva, que, ya la moratoria termina, pero no sabemos si, si la vamos a extender, no la vamos a extender, pero nos enteramos de que, bueno, de que hay una, por ejemplo, este es un diagnóstico de algunas contaminaciones, hay una en Piura, otra en Junín, por ahí, madre de Dios, sí, la de Piura, que es la que más datos tiene, ¿no?, este, vemos este mapa de un baile bajo Piura, es alarmante, como nos dicen que todos estos puntos tienen transgénicos, ¿no?, aunque son, son transgénicos, y, bueno, la, la actitud es, mira, estaban ahí desde antes de que comenzara la moratoria, eh, estamos haciendo algunas, acciones, ¿no?, viendo de que, de dónde están, en fin, van, los visitan, los, cada año, que se yo, hacen, ¿qué hace el Ministerio, el Ministerio del Ministerio de la Comunidad?, que se hace charla de sensibilización, OEFA notifica a agricultores que hacen, ha notificado, los soberanos están prohibidos, digamos, que hay capacidad ahí de control, esto es lo que genera, son dudas sobre la capacidad de control, porque no se hace nada efectivo para erradicar esos soberanos del campo, o para hacer una sustitución, ¿no?, es como si alguien, este, comete una falta, y tú le dices, bueno, voy a, voy a conversar con el que ha cometido la falta, para, pero que sigue, está libre, sigue, sigue, no más con el material, que no se permite, entonces, estas charlas, básicamente, este, es, es como, a ver, en el caso del, el, en el caso de la pandemia, que te dicen, te da el virus, no, no, anda, siete, diez días, anda, toma paracetamol, si te agravas, nos avisa, ¿no?, un poco es así, acá, tenemos, si esto, yo, a ver, yo veo esta, un mapa de este tipo, veo un montón de puntos ahí, de, de, contaminación con transgénicos, esto es, más o menos alarmante, ¿no?, más o menos alarmante, entonces, este, más allá de lo que pasa, en este caso específico, el, lo que está claro, es que este caso, en particular, y lo, hay otros por ahí, que, también, no, no, no tengo todos los detalles, pero, la capacidad de control, si esto, que, 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 que ha partido, probablemente, de un uso, ingenuo, sin conocimiento, el agricultor ha usado, pensamos, es una de las explicaciones, es que, han tomado, este, maíz, usado para alimentación animal, y lo han sembrado, y ya lo tienen ahí, pero la actitud no puede ser, ya está ahí, pues, dejando ahí, vamos a ver que, qué pasa, les vamos a dar charlas, no, este, no puede ser, esa, o sea, tiene que haber algún, tipo de acción técnica, más concreta, más específica, puede haber, habido una sustitución, de semillas, no, un análisis, más, un, un seguimiento, y, y una acción, para, justamente, evitar, de que esa contaminación, tan importante, se mantenga, entonces, yo creo que, a estas alturas, el diagnóstico, es, lo que Perú ha hecho bien, en tener la moratoria, no, nada de los, de esas, hecatombes, no, este, genética, o productiva, que nos, que nos, este, de esos infortunios, que decían, no, si hay, la moratoria va, va a ser una desgracia, para la agricultura, la, los pollos, no van a tener que comer, nada de eso ha pasado, nada de eso ha pasado, nada de eso ha pasado, es más, la agricultura ha seguido creciendo, el Perú ha seguido siendo un país, cada vez va mejor, en su, nada de eso ha pasado, ninguna de esas, esos problemas, que nos, eh, pronosticaban, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, y sobre todo considerar que la agricultura del Perú, es una agricultura, eh, familiar, ¿no? Casi, ochenta, noventa por ciento de los agricultores, son familiares, y son los que nos generan el alimento, el sesenta por ciento de la alimentación, en los mercados, toda la alimentación fresca, es agricultura familiar, muy poca, la agricultura empresarial, se ocupa más para, para el mercado de exportación, ¿no? Que también le va bien, y produce, ¿qué produce? Frutas, hortalizas, café, eso no tiene, en formato transgénico, no tienen espacio en el mercado, ¿no? Entonces, es cuestión de sentido común, ya ni siquiera, es cuestión de, de economía, ¿no? Hacer, proteger al país, la frontera del Perú, mantenernos como un país, ¿no? Este, digamos, limpio de esas tecnologías, que generan dudas en otros sitios, y que, aparentemente, pues, no les ha ido tan bien. Creo que con eso, yo, espero haber, eh, dado las, las ideas, que, para, para que continúes con tu charla, Alejandro, y saludos a todos los amigos de la red. Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias.